Bueno muchachos, está oscureciendo la noche y tengo que ir porque mi negrita me espera Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí, dijo negro no tardes en la ciudad Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí, dijo negro no tardes en la ciudad Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está El hombre bueno no te mira en la oscuridad, yo ando por buen camino en mi soledad Déjenme irme que es muy tarde ya, voy sin miedo de la noche que muy negra está Déjenme irme que es muy tarde ya Si no regreso, mi negrita se desvelará Déjenme irme que es muy tarde ya, yo, 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 que yo, que yo, 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 yo Tengo, yo tengo que echar un pie Déjenme irme que es muy tarde ya, yo no me puedo quedar aquí, ya se va a sabater Déjenme irme que es muy tarde ya, el hombre cuando es bueno, no, no, teme a la oscuridad Déjenme irme que es muy tarde ya, caballero tengo el charuqué, me voy pa' allá ¡Vamos! Déjeme irme que es muy tarde ya Mi mujer me dijo que tú Andas por buen camino Déjeme irme que es muy tarde ya Pero si no regresa pronto Ella dice yo me voy a quedar sin marido Déjeme irme que es muy tarde ya Fuera, 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 fuera Afuera te quedarás Déjeme irme que es muy tarde ya Que va que yo no te voy a dejar entrar en la casa Déjeme irme que es muy tarde ya Si tú sabes que te quiero Con todas mis calabazas ¡Anda! Negrita yo me eché tanto tiempo Porque estás diciendo los muchachos de ti Lo bueno que tú eres Se me hace tarde A mí se me hace Mi negrita me espera Mi negrita me espera Se me hace tarde Te tengo que ir Mi negrita me espera Yo no voy a vivir Se me hace tarde No, 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 no Mi negrita me espera Mi negrita me está esperando Se me hace tarde Para servirme la chuleta Mi negrita me espera Con mi papita frita Se me hace tarde ¡Ey!